Nuestra siguiente invitada es Mirta Villanueva, coordinadora del sistema de tutorías de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el tema del que vamos a conversar con ella son los nuevos desafíos del tutor universitario. En fin, buenas tardes, gracias por venir al programa. Buenas tardes. Entonces, efectivamente, bueno, digamos que la tutoría siempre ha sido un tema interesante y como un reto para los centros de estudio porque generalmente los problemas que enfrentan los alumnos no son necesariamente con los profesores, sino con los padres, generalmente. La mayor parte de los problemas de rendimiento escolar o universitario no proceden tanto de su dificultad para entender o para estudiar, sino generalmente con un problema que viene en casa. ¿En qué medida esto es cierto? Eso es muy cierto porque somos personas integrales y cuando estamos hablando de personas en formación, niños, adolescentes, personas que recién se están construyendo, entonces cualquier aspecto de su vida incide en su atención, en su concentración, en su vínculo con los demás compañeros. Entonces, no somos ajenos a las cosas que le suceden a los chicos fuera del ámbito de la clase. Y los docentes cada vez somos más conscientes de esto. La escuela básica, o sea, la educación básica, lo tiene muy en cuenta, pero la formación superior no. Hasta hace poco el paradigma era mi responsabilidad es la enseñanza. O sea, mi responsabilidad es lo que enseño, mi tema. Pero conforme las ciencias, la comprensión de cómo funciona el cerebro cuando se aprende, han traído abajo ese enfoque porque ahora sabemos que el conocimiento no se transfiere de una persona a otra, sino que cada persona lo construye. Entonces, en este momento, los maestros tenemos que hacernos cargo de que lo que es nuestra obligación es construir un entorno que facilite el aprendizaje. Y por eso ahora somos responsables del aprendizaje y no de la enseñanza. Y un indicador de calidad de la enseñanza es el porcentaje de aprendizaje, el porcentaje de aprobados, el porcentaje de egresados, en el caso de la educación superior. Y muchas instituciones lo hemos comprendido hace tiempo. En el caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es de la Compañía de Jesús, desde el siglo XVII, sabemos que la persona que está en formación debe ser acompañada. Necesita de una persona que le ayude a detenerse y tener una mirada como macro de cómo hace lo que hace. Si yo digo que mi horizonte, mi meta es graduarme, es salir en el tercio superior, bueno, ¿qué hago cada día para que eso sea cierto? Entonces, el tutor es la persona que le da un espacio, en el caso de nuestra institución, un espacio periódico, es cada 15 días, donde me siento a ver con qué estrategias estudio, cómo organizo mi tiempo, qué autores y temas impactan en mí, descubrir mis intereses, y cómo todo eso se engarza en esas metas que yo he expresado, que tengo. Bueno, y ahí también entramos en un tema que es todavía más polémico, y es el tema de qué cosa es lo que quiero. Yo recuerdo también incluso la publicidad de algunas universidades o centros superiores que te dicen, ven acá para que triunfes en la vida, ¿no? O ven para que seas un ganador, un hombre de éxito, etc. Y esto es como una especie de falso valor, ¿no? Que puede ser en realidad como una trampa también para la persona, porque puede hacer que la persona encuentre objetivos un poco confusos a la hora de pensar en su futuro, digamos, ¿no? Sobre todo en nuestro sistema, en donde los estudiantes terminan su educación básica a los 16 años, a los 17 años, ¿no? Son pocos años para saber lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Entonces, los chicos, por eso las universidades ofrecemos dos años, un tiempo que le llamamos de estudios generales, en el caso de nuestra universidad se llama Humanidades, toda esta etapa, en donde los chicos se encuentran con los fundamentos de las ciencias, con los fundamentos de la filosofía, de la literatura, de la historia, para conocerse como especie, como ser humano. Eso es en el caso nuestro, ¿no? Pero la tendencia ha sido a ir adelantando los cursos de carrera, de especialidad, pero nosotros todavía apostamos porque en esa etapa en que tiene 16, 17, 18, todavía requiere desarrollar, reflexionar y justamente llegar a responderse a esas inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Hacia dónde quiero encaminar mis capacidades, mis intereses? Y sí, pues, a veces la propaganda, el marketing nos hace decir cosas que todavía un chico de 16 años no ha definido. Y la tutoría es un espacio que colabora mucho para que él encuentre los elementos que den respuesta a esas inquietudes, ¿no? Muy bien, pero la tutoría entonces, última pregunta. La tutoría entonces, ¿va por un tema, digamos, separado al tema académico o está vinculada al tema académico? Quiero decir, un chico que está mal en, no sé, en algún curso de sociología, matemáticas, etc., encuentran al tutor quien le va a ayudar a reforzar lo que le enseñó el profesor o va a ayudar a comprender por qué es que no está yendo bien en ese curso, digamos, ¿no es cierto? Más bien la segunda, ¿no? Porque el tutor no va a hacer ahí una clase particular. Lo que el tutor va a hacer es ayudarle a que se mire y vea si lo que hace no le da los resultados que quiere, entonces que experimente otras estrategias, que forme grupos de estudio y si la dificultad que tiene para concentrarse, para atender, para estudiar es más bien de índole afectiva, de problemas con la familia, con la pareja, entonces el tutor lo va a derivar al departamento psicopedagógico, especialistas que lo van a ayudar en eso que está entorpeciendo, digamos, sus metas, que no le permite obtener los resultados que quiere. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido al programa. Los que quieran saber más información sobre esto que hemos conversado en la página web, supongo, la universidad. Sí, tenemos la especialización en tutoría universitaria, en tutoría en educación superior, en agosto empieza el diplomado. Es un diplomado. Sí, tenemos esa, creo que tenemos mucho por compartir porque les decía que esta experiencia ya tiene varios siglos, ¿no?, de acompañar a los estudiantes en formación. Muy bien, muchas gracias por venir al programa. Me encantó.